¿Cuál era el estatus de la escuela? ¿Cuáles son los daños? ¿Qué carencias tenían? Si tenían agua, luz, drenajes, servicios sanitarios, todo eso. Esa encuesta la llenaron todas las escuelas del Estado. En base a esa encuesta, en estos días, se están haciendo la revisión escuela por escuela. Y de acuerdo a la revisión que se va a hacer, se van a clasificar, si es clasificación A, que ya están consideradas para regresar. Si es clasificación B, que tienen algún daño o algún desperfecto que puede arreglarse. Si es clasificación C, estamos hablando de daños un poquito mayores. Si es clasificación de, claro que son daños urgentes, ¿no? Que se tienen que reponer. Esa definición, después de que se haga la revisión, se va a tener que hacer. Pero la intención y la idea es que esas escuelas estén listas para el regreso, regreso a clases, que sería el 23 de agosto. ¡Gracias!